Salam, Lisiloma latisilicum. Es nativo de la Florida en el sur de Estados Unidos, las Bahamas, el Caribe, sur de México y el norte de América Central. Puede crecer entre 7 a 20 metros de altura. Super enifolio, con hojas compuestas característicamente colgantes, tronco recto con corteza lisa, finamente fisurada, copa redondeada y frondosa ampliamente ramificada. Tiene follaje de densidad media y transparencia regular. No es exigente al tipo de suelo y es altamente resistente a la radiación solar y la sequía.